Mi locura, que somos locas por la avechalera Ya no quedan dudas, hay que poner más huevos con el canchá La que está liesta, la buena y la mala La que se coja la guarda, el pelear en todas las canchas se plantan Independiente, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Que somos locas por la avechalera Ya no quedan dudas, hay que poner más huevos con el canchá La que está liesta, la buena y la mala La que se coja la guarda, el pelear en todas las canchas se plantan Independiente, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Que somos locas por la avechalera Ya no quedan dudas, hay que poner más huevos con el canchá La que está liesta, la buena y la mala La que se coja la guarda, el pelear en todas las canchas se plantan Independiente, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Que somos locas por la avechalera Espinoza, la buena y la mala Y no quedan dudas, hay queMadre en todas las canchas se plantan Porque es un pelear en todas las canchas se plantan agents liberos con el canchá Que somos locas por la avechalera Andas siempre rubio lloradas Y añaden todas las canchas se plantan Como lo justo decidió, por lo que lo que se le quedó pico Toma un par de vinos para ver y saber Lo que yo siento, pueblo es independiente Que el mundo de la ciudad no lo va a entender Y se quiere ver, nada desaparece porque son de la vez Así la voz, su sabor, como la van a enterar Con mi pena de salera, que hallaremos un petal Porque vos todos ya saben, sé que vos sos un cabrón Anda siempre en tu colegado, como los puntos del ciclón Yo solo creo que desde los vinos toman un par de vinos para ver y saber Lo que yo siento, pueblo es independiente Que el mundo de la ciudad no lo va a entender No tiene huevo para salir ni ver, nada desaparece porque son de la vez La voz, la voz, como la van a enterar Igual está, para ser campeón Hoy hay que ganar Dale, 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 doy Porque es mi igual está Para ser campeón Hoy hay que ganar Dale, 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 doy Porque es mi igual está Oh, 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 oh Por tu haba se la vez Serás mi hija Que es la unión, que es la unión, que es la unión La baila para la final Por un sol de la nación Y por siempre tu papá Que es un español de lujo, no se olvida nunca más La cadena, por favor Que es la unión, 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 que es la unión Se va a llorar, rebalaste los colores Cuando fuiste para atrás, déjate de ser campeón Déjate de descargar, alejando de valor Alejando hasta el final, con un show de la nación Y por siempre tu mamá, que en el español de lujo No se olvida nunca más, la academia por favor No se puede comparar, una vida de grandeza Y una de febronidad, es así Feliz milos compañeros de él Cuando en la canción del mundo Con tu mamá, que en la canción del Brasil No se olvida, rebalaste los colores No se olvida, rebalaste los colores Te vengo a ver, pongamos huevos que no podemos perder Y dale loco, dale loco, dale loco Y dale loco, dale loco, dale loco Porque te quiero Te vengo a ver, pongamos huevos que no podemos perder Y dale loco, dale loco Y dale loco, dale loco, dale loco Porque te quiero Te vengo a ver, pongamos huevos que no podemos perder ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi vida, por qué tan bien, dale, 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 nunca te voy a dejar. Brojo, yo te presido, no soy la sangre, que a mí me mantiene vivo. Cada domingo tengo a ver, no importa si perdemos, yo voy a volver. Paralíza con el alma, que te quiero de verdad. Y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar. Brojo, yo te presido, no soy la sangre, que a mí me mantiene vivo. Cada domingo tengo a ver, no importa si perdemos, yo voy a volver. Paralíza con el alma, que te quiero de verdad. Paralíza con el alma, que a mí me mantiene vivo. Paralíza con el alma, que a mí me mantiene vivo. Paralíza con el alma, que a mí me mantiene vivo. Y que a mí me mantiene vivo. Para salir de ver, y ahora desapareces porque son de la fe Y así la voz sos un cabrón, como la van a esperar Corriste en la bellanera y hallaremos un verdad Porque vos todos ya sabes, de que vos sos un cabrón Van a hacer este punto le hago, como los putos decidió Yo solo quiero que se te lo pido, toman un par de vino para ver mi cabrón Yo que no siento, corros independientes, esos putos del taxi no lo van a entender No tiene huevo para salir de ver, y ahora desaparece porque son de la fe Y así la voz sos un cabrón, como la van a esperar Corriste en la bellanera y hallaremos un verdad Porque los otros ya sabes, de que vos sos un cabrón Van a hacer este punto le hago, como los putos decidió Yo solo quiero que se te lo pido, toman un par de vino para ver mi cabrón Yo que no siento, corros independientes, esos putos del taxi no lo van a entender No tiene huevo para salir de ver, y ahora desaparece porque son de la fe Y así la voz sos un cabrón, como la van a esperar Corriste en la bellanera y hallaremos un verdad Porque los otros ya sabes, de que vos sos un cabrón Van a hacer este punto le hago, como los putos decidió Yo solo quiero que se te lo pido, toman un par de vino para ver mi cabrón Yo que no siento, corros independientes, esos putos del taxi no lo van a entender No tiene huevo para salir de ver, y ahora desaparece porque son de la fe No tiene huevo para salir de ver, y ahora desaparece porque son de la fe V superficie no importa, y ahora desaparece porque son de la fe No tiene huevo para salir de ver, y ahora tends y que ellos intenten No tiene huevo para salir de ver, y ahora desaparece la fe Que la academia putos no existe más Que la academia putos no existe más No sé cómo hoy, no sé cómo el gol Yo solo sé que te vengo a dejar Por los buenos finales de sentimiento Yo quiero a él, pero no puedo parar Por el momento bajaré Por siempre que te vives 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 No sé cómo hoy, no sé cómo el gol Yo solo sé que te vengo a dejar ¡Gracias! 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 de Avellaneda Soy el rojo porque tenemos huevos No somos juntos como la cadena que va siempre a la casa para mi ser Soy el rojo porque tenemos amantes y los niños pierden todos lados Cuando llegue el máximo dominio vamos a verte todos los lados Boca, huevo, independiente Yo le cuento esa luchada es la que te sigue siempre Es la buena y es la mala Hay que alentar el campeón Boca, huevo, y vas a sentir Que no se impregne la pinta a todos los lados Yo le pido a Dios Que se vuelan a todos los chilenos Yo le pido a Dios Yo le pido a Dios Yo le pido a Dios Que se vuelan a todos los chilenos Que se vuelan a todos los chilenos Soy el rojo Soy el rojo de la Argentina No se olvida la canción a la Bahía Pero Yo no soy gallina ni botero Soy el rojo hasta morir Pero lo difícil es mi gato Si el rojo la se compara Lo dicho que quiero que la gana Siempre te voy a seguir De igual estar de corazón De lo hace ya mucho tiempo Llevo no salga campeón Yo no me quedo el sentimiento borracho Te voy a seguir Por la cancha de Argentina Y te confieso que por... No concho dejo a la vida La una más loca que tira, la que se merece ser primero Yo no soy gallina ni botero, soy de los patamolí Pero es difícil explicarlo, que la una más loca que no vaya Porque si me gusta la gente, se me gusta la gente Esa que sale el corazón, que haces a mucho tiempo Porque vos no sabés al campeón ¡Bolo, bolo, 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 el que no salta, abandonó! ¡Bolo, bolo, bolo, el que no salta, abandonó! ¡Bolo, bolo, bolo, bolo! ¡Gracias! 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 No digas ni trabajes, la academia por favor, no se puede encontrar una vida de nadie, su nombre de los ciudadanos. El taxi, ven y los compañeros de, cuando el agarro del mundo ocupaba la ley, el taxi, dentro de los colores se va a cuidar, que levanten los colores, cuando el agarro del mundo ocupaba la ley, el taxi, dentro de los colores, cuando el agarro del mundo ocupaba la ley, el taxi, dentro de los ciudadanos. El taxi, ven y los compañeros de, cuando el agarro del mundo ocupaba la ley, el taxi, dentro de los colores se va a cuidar, que levanten los colores, cuando el agarro del mundo ocupaba la ley, el taxi, dentro de los ciudadanos. No se puede encontrar una vida de nadie, su nombre de los ciudadanos. El taxi, ven y los compañeros de, cuando el agarro del mundo ocupaba la ley, el taxi, dentro de los ciudadanos. ¡Aplausos! 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 Que lo que pase, nunca te voy a dejar No conozco, no conozco,ést飛é Obrado, ¿cómo estás? Que vivimos, ¿sabes? Fuego independiente, conozco,ést Obrado, ¿cómo estás? ¡Decidimos a ver! ¡Bueno independiente, coño! ¡Como está yo! ¡Como está! ¡Decidimos a ver! ¡Bueno independiente, coño! ¡Como está mamada! ¡Y dale, 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 no! ¡Y dale, 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 no! En la mano de cora la vuelta vamos a dar y dale a va, 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 el mismo Sáenz, el mismo a esta, el amado de todos los años. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!